PENSOIL Puede conducir en reversa todo lo que desee, pero su auto no se va a poner más joven. Autos que han superado las 75.000 millas se merecen PENSOIL High Miners Vehicle. El nuevo aceite de motor, especialmente formulado para las necesidades de vehículos más maduros. PENSOIL, manejamos protección. PENSOIL.